Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Met Ramazan Demri Yafra Saraolu. ¿Flash desarrollos sobre el anillo que representa el amor de Met Yafra Saraolu? Todos los detalles en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, el anillo en el dedo de la joven y exitosa actriz turca Afra Saraolu, sacudió el mundo de la prensa rosa. La joven actriz anunció esta sorprendente noticia con un post en su cuenta de las redes sociales. Los fans y los seguidores de la revista esperan ahora con gran curiosidad resolver el misterio del anillo en el dedo del actor estrella. Afra Saraolu abrió las puertas de una noticia que sacudirá la agenda con su post en sus cuentas de las redes sociales. La joven actriz compartió una foto del anillo en su dedo y escribió debajo la siguiente nota, Met y yo. Anillo, almohadilla, Afra Mertlof. Este misterioso post creó un gran interrogante sobre la vida amorosa de Afra Saraolu. Inmediatamente comenzaron varias especulaciones entre sus fans sobre de quién estaba hablando el actor estrella y qué tipo de anuncio había hecho con este post. En particular, era motivo de curiosidad quién era Met, el nombre con el que se veía a Afra Saraolu, y en qué punto se encontraba la relación del dúo. Mientras los usuarios de las redes sociales lanzaban cientos de comentarios y likes a la publicación, estaban ansiosos por conocer más detalles sobre la vida amorosa de Afra y Met. Mientras este post de Afra Saraolu dejaba a sus fans y al mundo de las revistas sumidos en una profunda curiosidad, la historia detrás de este nuevo avance en la vida amorosa del joven actor se convirtió en objeto de curiosidad. Entre las especulaciones que se han hecho en las redes sociales, hay varias conjeturas que apuntan a que el dúo podría haberse casado o simplemente haber formalizado su amor. Esta inesperada novedad entusiasma a los fans y seguidores de la revista, que intentan descubrir aspectos desconocidos de la vida privada de Afra Saraolu. La historia de amor de Afra y Met parece ser uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. A medida que surjan más detalles sobre el amor de esta pareja y se produzcan novedades, os las iremos transmitiendo. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. 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 Adiós.